salute soy fer alias el real hasta la muerte nene perdón por no haber subido vídeo pero han pasado un montón de cosas raras en este país cada día me sorprendo más no seguir trabajando duro no van a ver en esta película se va a escribir en 26 continentes 9 que la república dominicana se le ha agregado algunos condimentos a la juca que ha complicado el asunto en república americana no en todo el país vamos a hablar claro que la mano es aquí mucho han oído mencionar esto de que los suscriptores hacen al maestro lo siento pero ahora yo soy el nuevo tipo de 200 cuatro suscriptores te vas a perder al final de este vídeo voy a dejar la placa que me mando youtube gracias a mi 104 suscriptores muchas personas han estado preguntando por qué yo no he subido vídeo otras personas se estarán preguntando te recortaste pero que te puedo decir hay muchos cambios tenemos imagen nueva también me recorte y de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de los ladrones que son los ladrones los ladrones son personas muy amables que toman nuestras cosas prestadas para nunca devolvernoslas obvio no roban las toman prestadas son como nuestros vecinos lo único que en vez de robar nuestras claves wifi o venir a pedir azúcar simplemente nos quitan nuestros objetos más preciado valor para nunca devolvernos muchas personas están preguntando oye fer porque estás hablando de este tema bueno mi querido padawan en república dominicana este es un tema muy abordado ya que no pueden salir a las 11 de la noche a la calle porque uno de estos trabajadores muy puntuales con su hora de trabajo pueden salir a quitarte a todo lo que tiene pero ojo no solamente te quitan lo que tienes ya que todo es relativo ellos agarran y si tú no tienes nada hacen lo siguiente loco que lo que suelta todo lo que tú tiene ahí para no prenderte no loco pero yo no tengo nada y me acaban de atrecar loco que lo que tú quieres yo no tengo nada tú no tienes nada pues toma para que tenga algo muchas personas también se están preguntando que porque ellos son así déjame decirte que yo tiene un modos operandi no es como que ellos salen a la calle simplemente se lanzan no yo te voy a dar los pasos ahora para que seas un efectivo ladrón ya que todo tiene paso pasos para ser un atracador cabrón número uno tener un vehículo de dos ruedas que haga poco ruido hijo de su madre número dos tener un amigo que esté más fuerte que dan entrejo para inspirar miedo número tres escuchar a roch y rt si seguiste estos pasos al pies de la letra creme vas a ser el mejor atracador del mundo mundial otra cosa es que saben seleccionar a sus víctimas no es nada lo loco todo es muy fríamente calculado atracaron los ladrones también tienen un código de ética los ladrones no van a atacar en su mismo barrio no sino que yo siempre agarran y salen al barrio de otra persona ya que como comprenderán si calientan su zona es muy difícil que ellos vayan a poder lograr hacer algo ya que los policías de este país funcionan un poco raro últimamente estoy viendo un aumento muy grande en la delincuencia ya que se deberá esto para mí los delincuentes tienen una especie de escuela otra cosa que admiro mucho también de los ladrones es su manera de poder alcanzar a sus víctimas para mí que yo estudiaron con el supremo cayosama y aprendieron la técnica de la teletransportación ya que de un momento a otro estás caminando en una calle sola y de otro momento un sonido de un motor aparece atrás de ti te frenan de una manera épica porque digo que te frenan de una manera épica sencillo cuando te van a atracar la calle está absolutamente limpia no hay un alma no no hay no hay no hay no hay un alma no no pero luego de que te atracan que ocurre sale todo el mundo y hay algo que menos algo que siempre suelen hacer y es que ellos te preguntan qué ocurrió para mí en los barrios ricos debe de ocurrir algo así buenas noches joven como se siente espero que tenga la disposición de darme todos sus aparatos electrónicos y dispositivos y objetos de valor para no evitar introducirle esta navaja dentro de su cuerpo pero en fin quien soy yo para juzgar esas personas que solamente salen a buscarse el pan de cada día ya que en nuestro país hay un problema quienes pueden trabajar no quieren trabajar y quienes trabajan quieren dejar de trabajar pero bien esto fue el vídeo de hoy chicos por favor si te gustó dale like a esto suscríbete al canal a veces por los 104 suscriptores de verdad que me siento muy contento y muy feliz de haber llegado a esta meta saber que 104 personas con 103 están viendo me que se ríen con cada cosa que hago y que puedo hacer que se le olvide lo que sea que haya estado pasando mal en su vida wow me llena mucho de alegría recuerda suscribirte si no lo estás así que ya sabes yo soygesetzero no ¡Yup!